Un nivel de casteo debería mantener el mismo nivel, por ejemplo, un caster más o menos con su energía, como lo hacen con ustedes, con el casted, digamos ustedes, los dos, pero que es complicado. Se había hablado algún tiempo en cuanto a categorías de caster, que a mí me gustó mucho esa idea, en cuanto a separar casters que de pronto, aparte que sumen experiencia, sumen calidad y que alcancen lo que decía Pledge a tener un presupuesto diferente a aquellos casters que de por sí, sí, se les puede dar la oportunidad, obviamente y todo eso, pero también depende mucho del tema de los eventos en específico. O sea, sí, o sea, igual, igual los que lo pueden hacer, no hay problema, pero cuando a ti te hace dar cuenta, tú abres, tú ves por si ya lo ves y tú te quedas callado, tú alcanzas a normal trabajar y todo eso, pero cuando tú ves a la comunidad ahí chateando, caopeando, manifestando, te llegan a los estrens y te dicen esto, tú dices a la miércoles, o sea, no soy el único que está viendo esto. Pero es más que todo por el fandom también, pues. Sí, no, 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 no tanto. No puedes comparar a Fletcher con Milita. Sí, 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 no, 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 no. No creo que castille mal o no. Lo sé, lo sé. Pero es por el fandom Fletcher. No, 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 pero no tanto. No, no, no hay tanto fandom. Yo creo, yo creo que sí tiene algo, creo, algo. Les hacen un daño, pues, de. Pero te acostumbra, te acostumbra algo de calidad, ¿me entiende? O sea, es como, digamos, tú alcanzas a escuchar algo bacano, algo chévere, y llega alguien que de pronto te alcanza a ofrecer lo que estás acostumbrado y es como, digamos, tú llegas a un video, te entregan un video a 720, 720, 720 y te entregan en un momento 360 y tú dices, bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué me estaban entregando? Tampoco la intención es desmeditar, pero el tema sí, los seguidores también ayudan, obviamente todo ese tipo de cosas, pero a lo que hoy es eso, o sea, el tema de la calidad es algo que sí. Es que por algo lo siguen, el fandom depende mucho. Exacto, total, pero siempre lo que he dicho y lo que es realidad es, acá las ediciones las toman es arriba, o sea, acá uno se puede despelucar. Despelucar para hacer las pestañas, pero... Imagínate yo voy a Castilla y Flecher está sentado ahí y que todo el tiempo me estén diciendo, fuera, 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 o sea, me da un poco de... Sí, no, eso sí. Creo que te va a terminar dañando, o sea, emocionalmente, nadie está cuestionando el trabajo ni nada. Eso sí. Flecher ha ganado, ponemos de ejemplo a Flecher porque está aquí, ¿no? El show está bailando por ahí, pero... Flecher tiene su faldo, tiene su prime, tiene su gente que se la ha ganado de esa forma, ¿no? Entonces... Y si ven a otra persona nueva totalmente, ve, agarra al toro por las astas, tío, en una Superliga, la más grande que ha existido, es raro. Y lo mismo está pasando en Brasil, no solo es aquí. ¿Qué está pasando? En Brasil los sacaron y nadie entiende nada. ¿Por qué en Brasil sacaron a Cristian y a su padre? Qué raro, ¿no? Oli. Pero justo ya en las MPLs, ¿no? Ajá, en las MPLs. Que de hecho, por cierto, Cris también está haciendo stream por separado. Y creo que ya igualó los números de la MPL también. Que sería lo común, sería lo normal. O sea, la primera vez no estuvo tan fuerte. Yo lo vi, estaba como en ciencia. Tú debes superar los números de Facebook. Tú haces en Facebook, ¿no, eh? Lo debes, debes superar a la página de Facebook. Sí. Es de comunidades de Facebook. O sea, yo estoy seguro. Yo no he visto, pero estoy seguro que la superas, ¿no? Solo hay unos momentos donde hubo unos picos de repente, que subían así como a mil en la zona sur, a mil. Y de repente otra vez como que bajaban. Claro, porque se transmite también en otras plataformas, en YouTube y TikTok y todo, suma. Sabemos que los ven. Pero en Facebook, el mano a mano, yo estoy seguro que tú lo dominas. Luego le ganas a la página de Facebook. Sí, y también nos comimos la de TikTok. TikTok íbamos empezando y éramos 600. Y se cae al toque, ¿no? Me lo cortaron, me volvieron el strike del copyright. Me pasó lo mismo en el mundial, en la MCC que nos dieron, ¿eh? Me pasó lo mismo. ¿Pero eso no tumba TikTok o por reclamos? Lo tumbó TikTok. Se supone que yo mandé mi usuario. TikTok lo tumbó. Ah, permítame. Pero lo tumbó TikTok por copyright, sí. Y sí, le pregunté, ya no me respondió más el cuate. A ver, porque TikTok... Ahí nos vamos al chancho con los relatos y TikTok y las plataformas. Sí, pues suma. Es que los TikTok... Lo importante de TikTok, no sé si te pasa lo mismo o si lo ven igual. TikTok es un aporte para hacer crecer tu comunidad. Porque no hay anuncios, no hay nada. Entonces, es como una granja de fans, de viewers. Es más gente y ahí lo mandas a otros lados. Eso es TikTok, ¿no? Por ahora, no es Europa. En Europa hay anuncios. Si hubiera anuncios con la gente que hay ahí... El Flechera Rato está con 800.000 personas viendo ahí. Ojalá. No, sí. Tienes esos números en TikTok. ¿No has visto? Sí, de repente se ha explotado. Sí, he visto. He visto en algún momento. Está bien. Hay que seguir adelante. El juego está creciendo. Ahí, nuestro amigo Dede está representando al grupo de debate. De buena forma. Sí. Dándolo todo. Lo que sí, el mensaje de mi comunidad que me ha pedido. Tienes que decirle al Dede. Es que evite las mufas ahí íntimos. Sí, ve las mufas. Votalo en contra aunque sea para llevarle... Solo para evitar la mufa, vota en contra. No importa. Vale, vale, vale. Entonces, que voto por... O sea, si todos se van por... Sacrificate. Todo en contra, listo. Todo en contra, listo. Sacrificate. Dale, dale. Lo contrario a los otros dos. Que si no... Va a intentar, va a intentar. Vamos a sufrir. La mufa es cósmica, loco. Hace ese su favor a la comunidad, hermano. De una. Y ya, pues ya tenemos los votos. Todos estamos listos. Vamos a ver qué pasa mañana. Que les vaya bien sus relatos. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Lo mismo. De una. Seguimos. Ahora sí a tiempo, lo prometo. Ahora sí a tiempo. Ah, yo entre ocho ya sí creo que no va a poder estar. Porque creo que hay un evento así el 21. Creo que lo publicó la página oficial. Es que un... Un... El Atan Show. Va a partirse de Brody. No, Brody no. No, no, no. Yo no os... Cosplay ni cagando. Yo voy de cosplay de caster, parce. Ya es el único que me queda. Sí. Pero... Pero qué, pero sí. Yo creo que va a ser... Grito, claro. Sí, sí, sí. Ah, ya tengo la manito, parce. La mano de Brody. No, sí. Va a ser creo que a las ocho, parce. Me parece. Entonces posiblemente puede que no esté. A no ser de que lo hagamos un poquitico más temprano. No sé. Bueno, pero creo que no sé si Cass pueda estar tampoco. También. Lo pasamos a jueves, pues. Pasamos a jueves, pues. No hay ningún problema. Sí. Lo pasamos, pues un día antes. Hágale. Segunda. Ahí yo los voy a estar motivando, como siempre. A mí la verdad es que se me olvidó contestar. Yo no he dormido, así que se me olvidó. Sí, yo me imagino, ¿no? Pero ahí yo estoy ahí siempre molestando. Es importante. Es importante esto. Es importante. No, y hay que mantenerlo. Sí, hay que mantenerlo. Una vez por semana. Amigos, buenas noches. Nos vemos. Descansen. Buenas noches, muchachos. Gracias, comunidades. Igualmente, Chaito. Saludos a todos. Listo, parce. A ver. Vuelvo a abrir esto. Y le damos a... Acá está. Ahora sí. Ahí estamos. Doña Ángela, ¿cómo estás? Me encantó. Les gustó.